A lo largo de la prehistoria, los homínidos, o mejor dicho, los antecesores del ser humano actual, se adaptaron físicamente a los distintos medios que, con el tiempo, les permitió habitar los distintos continentes. Estos cambios se consideran como fases o eslabones que identifican las principales etapas históricas por las que pasaron los homínidos hasta el ser humano actual. Es por eso que hoy en el canal hablaremos sobre la vida de los primeros cazadores-recolectores. Si te interesa conocer un poco más, quédate, esto es DJ Docente Educativo. ¡Comenzamos! La vida de los primeros cazadores-recolectores La vida nómada implicaba que los grupos recolectores y cazadores se desplazaran de un lugar a otro para seguir a sus presas y encontrar territorios con nuevos recursos. Recorrían grandes distancias y en ocasiones debían luchar contra otros grupos nómadas por el territorio. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, ramas, huesos y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres como mujeres, por lo que exigía la comunicación entre todos los cazadores. Había dos tipos de caza. La mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, renos, caballos, bisontes, mamuts, entre otros. Animales que vivían en bosques, lobos, linces, ciervos y osos, o bien animales que vivían en alta montaña como cabras monteses y antílopes. También existía la caza menor, en la que se atrapaban roedores y aves. Para complementar su dieta pescaban con arpones y anzuelos. Si bien es cierto que la fauna y las plantas comestibles tendían a agotarse, por lo que debían dedicar un tiempo considerable a su búsqueda. Estos primeros cazadores-recolectores disponían de tiempo libre para convivir y desarrollar el lenguaje como forma de comunicación. La fabricación de instrumentos La elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional. Planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante los millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos posteriormente por la ciencia, como la transformación de la energía al producir el fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Los diferentes tipos de piedra, como el sílex, fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Con ellos se hicieron puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros. Para su elaboración se usaron tres técnicas. La percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos. La presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra, entre dos pedazos de hueso para quitarle pequeños fragmentos y sacarle filo, y el desgaste, mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. Los utensilios fabricados con esta última técnica fueron de gran importancia para las poblaciones sedentarias, ya que les permitieron elaborar hachas para cortar árboles, así como instrumentos que empleaban en actividades agrícolas. Además de elaborar objetos de piedra, utilizaron la madera y el hueso para construir refugios. También curtían pieles y los cosían con instrumentos como las agujas. Sin ellas no hubieran sobrevivido al intenso frío que traían las glaciaciones. Y es así de esta manera como damos por terminado el tema del día de hoy. Si el video te gustó, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima.